Este 2016, la Municipalidad de Iquique contará con un fondo de 35.309.350.000 pesos. El presupuesto fue aprobado por el Consejo Municipal, liderado por el Alcalde de Iquique, Jorge Zoria Quiroga, cuya inversión supera el 40% en obras que van directamente al beneficio de la ciudad. 4.000 millones de pesos serán para inversiones en obras destinadas a mejorar la calidad de vida de la población. La máxima autoridad comunal informó que se destinará este año 3.310 millones de pesos para cubrir los gastos de consumo anual de energía eléctrica, principalmente del alumbrado público, de agua potable para la mantenciones de las áreas verdes, telefonía, internet y otros. Otro de los puntos importantes para la Administración es la limpieza de la ciudad. Es por ello que el gasto en aseo será superior a los 3.300 millones de pesos. El que incluirá la adquisición de nuevos contenedores, barridos de calle, extracción de residuos domiciliarios y operativos anuales de limpieza en toda la población de Iquique. Continuar con el mejoramiento y mantención de los semáforos, señales de tránsito, es parte de los recursos que invertirá la municipalidad con la finalidad de reguardar la seguridad de la comunidad. Por los recursos, ascenderán a 240 millones de pesos. Este año el Gobierno Comunal realizará una gran inversión al cual va enfocada a todas las poblaciones de la comuna y que incluye multicanchas, sedes sociales, plazas, parques y pavimentación. Y para ello, en total, se van a mejorar y construir 16 multicanchas que son Santa María, Pueblo Nuevo, Caupolicán, Las Palmeras, Nueva Chile, La Magnolia, Reina Bar, Cabancha Oriente, Villa Puchuliza, Nueva Esperanza, Orden y Patria, Los Puquios 2 y 3, Plan Costero y Vialidad. A estas obras se agrega la reparación y construcción de 16 plazas en distintos puntos de la ciudad. Rubén Godoy, Laper Rose, Santa María, Este, Plan Costero, Ignacio Carrera Pinto, Villa Las Rosas, Nueva Victoria, Rubén Godoy, Interior, Manuel Burles y Santa Laura. Todas estas se encuentran en plan de ejecución desde el año pasado. También este año se añaden y están en etapa de ejecución ocho nuevas plazas. Doctor Ernesto Torres, Santa María Oeste, Santa María, Chipana Sur, Auco, Puquios 4 y La Tirana del Monte. La urbanización, el programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal, trae consigo aceras y soleras en siete zonas poblacionales en proceso de licitación. Tramo 1, 2 y 3, en la Gómez Carreño, Oscar Bonilla y la Torre, Avenida Diego Portales, Paseo Temático Vaquedano y Avenida Arturo Prat. En pavimentos participativos este año ya se encuentran en proceso de licitación de Serviu, los pasajes Lincoln, Apreción Videla, Talca, Castro Ramos, Las Cabras, Calle Vía 1, Tramo 1 y Tramo 2. En el programa Barrio en Paz Residencial ya está en ejecución. Obras de recuperación del pasaje Gómez Carreño, reparación de la multicancha Dragón Triunfador, segunda etapa de la sede social Dragón Triunfador y de la multicancha Cerro Dragón.